Muy buenas a todos, bienvenidos a After COVID. Hoy tenemos patitas de cerdo en vinagre. Aquí tenemos nuestras patitas de cerdo y lo que haremos con ellas será colocarlas dentro de una cazuela con abundante agua. Luego le agregaremos media cebolla, dos hojas de laurel, orégano seco, pimienta negra en grano, unos dientes de ajo, sal y vinagre de alcohol. Colocaremos nuestra cazuela a máxima temperatura y cuando rompa a hervir, lo que haremos será bajar el fuego a temperatura mínima y de cuando en cuando ir quitando todas las impurezas que aparecen en la superficie. Dejaremos que las patitas se cocinen durante 3 horas aproximadamente. Pasadas las 3 horas de cocción, como pueden ver si pinchamos con un cuchillo, la patita está perfectamente cocida y lo que haremos con ella será ir retirándolas a un plato y dejar que se enfríen por completo. Mientras tanto, picaremos una cebolla en juliana, más o menos que sea de unos 5 milímetros de grosor. Luego cortaremos la zanahoria en rueditas y también los chiles jalapeños y reservaremos las verduras. Por otra parte, en una cazuela vamos a colocar sal, azúcar, unas hojas de laurel, pimienta negra en grano, mejorana, orégano seco y tomillo. También le añadiremos agua y por último el vinagre de manzana. Pondremos nuestro fuego a temperatura media y cuando rompa a hervir dejaremos que cocine todo este conjunto durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, vamos a añadir toda la verdura, moveremos bien y dejaremos que se cocine durante 2 minutos más. Una vez que hayan pasado los 2 minutos, retiraremos la cazuela del fuego e iremos añadiendo todas las patitas de cerdo y dejaremos que se enfríe la preparación por completo. Acordate que al final del vídeo tenés la receta con los ingredientes y las cantidades y si no en la cajita de descripciones. ¡Ey! Suscríbete al canal, suscríbete al canal, suscríbete, suscríbete. Una vez que estén frías nuestras patitas, en frascos iremos colocando una buena cantidad de verdura en la base. Luego agregaremos unas 3 o 4 patitas de cerdo y vamos a cubrir nuestras patitas tanto con líquido como con verdura. Es importante que el líquido cubra hasta arriba de todo. Taparemos y llevaremos nuestros frascos a la nevera durante 3 o 4 días. Queremos que se combinen muy bien todos los sabores. Una vez que nuestras patas de cerdo hayan tenido el reposo, el resultado que obtenemos es este. Una patita de cerdo perfecta en vinagre con un sabor increíble. Si te gustó el vídeo dale al me gusta, suscríbete al canal y será hasta otra.